Buenos días amigos, aunque os creáis que vamos a visitar la Enterprise por estos cascos así espaciales, pues no, estamos en la ciudad del Vino, un museo que está en Burdeos y que está inaugurado pues de unos 3 años para aquí y que ha tenido mucho éxito porque tiene un millón de visitantes en estos 3 años, así que la cosa pinta bien. Bien, os lo vamos a enseñar, nos acompañáis y veremos la segunda planta que es un museo donde te explican cosas muy interesantes y luego subiremos a la planta de arriba para ver una panorámica de Burdeos y tomarnos un vinito, vinito bueno, ¿no Marta? Parece un robot. Espera que me conecto a ella. A ver, ¿qué crees que te estoy diciendo? Vinito bueno. Vinito bueno, lo ha aceptado de pleno. Venga, vamos allá. Hey, what happened? Hey! Are you crazy? Are you crazy? bueno pues estamos aquí en la segunda planta en la zona del museo y bueno pues me está gustando bastante no está todo dividido por zonas tenemos una primera zona que es una introducción en la que te explican por ser vino a lo largo del mundo con unas pantallas que está muy bien la explicación y bueno bueno la otra parte es una zona en que los expertos de las regiones más importantes vinitícolas del mundo pues te explican las particularidades pues del vino de kianti el de borgoña el rioja todo esto luego una zona que me ha gustado especialmente porque ya sabéis que a mí me encanta la historia pues es esta zona de que te explican la historia del vino a lo largo de las civilizaciones que han ido pasando empezando por mesopotamia siguiendo egipto grecia roma etc los chicos salimos del espacio este de la historia del vino a lo largo de todas las civilizaciones hemos llegado a la conclusión de que todo el mundo más o menos pues le gusta el vino hay unos que no están tan de acuerdo que son los de la nota disonante que es la civilización islámica que dice que el vino cuidadín que es obra casi del demonio y despertaros vamos ahora a ver una exposición temporal que también hay en el en este museo y esta vez trata de argentina y de los vinos argentinos puede estar muy interesante qué bueno el locro falta vinito vinito bueno con esto es verdad con el locro de primer plato loco y de segundo centolla patagónica con un vinito blanco para el pescado y de postre dulce de leche que siempre viste bien en argentina esto ya cuando te sube el vinito un poquito de guitarra y oye hostia esto está el asado argentino aquí sí que entra bien el vino bueno con la centolla vino blanco con esto vino tinto y 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 ¿Qué vino pedimos? Oh Dios, no lo tengo ni idea Bueno chicos, pues ¿qué hemos elegido? Pues un Burdeos Ya que estamos en Burdeos, pues elegimos un Burdeos Un Burdeos tinto y un Burdeos blanco Así que vamos a disfrutar De este vinito Y no hay mejor manera que acabar con esta degustación de vino Y con unas vistas de Burdeos En 360 que tiene El piso este superior Del Museo de Vino de Burdeos Espero que os haya gustado Este vídeo, enseñándoos una cosa Pues que es relativamente nueva Porque el museo tiene 3 años, ya os lo hemos dicho Así que vale la pena venir Aprender un poquito de todo el tema este Enológico, del vino De su historia De la historia a lo largo de las civilizaciones De cómo se hace Las barricas Todo Está muy bien Y además, como te invitan al final O una degustación de vino Bueno, te invitan Si la pagas No con la entrada Con la misma entrada Con la misma entrada Tienes que pagarlo Y te invitan a esta degustación Vamos a ver las vistas Bueno, pues acabamos el vídeo Espero que os haya gustado Que le deis un like Que compartáis el vídeo Que os suscribáis al canal Y que activéis la campanita esta Si todavía estáis un poquito finitos Y no vais muy borrachos Así que adelante Vamos a ver las vistas Una cosa Lo que habéis fijado En las botellitas Que hay en el techo Vinitos buenos Pero me gusta más el blanco ¡Gracias!